Hacer un stream desde tu Xbox es bastante sencillo, este tutorial sirve para todas las versiones del Xbox One. Lo primero que haremos será asegurarnos de que nuestra cuenta tenga los permisos necesarios para hacer un stream. Vamos a configuración, abrimos nuestra guía, nos vamos hasta la derecha, configuración. Aquí en cuenta le damos a privacidad y segura en línea, privacidad de Xbox Live y aquí asegúrense de tener seleccionada la opción de para adultos. Lo siguiente que haremos será entrar a la aplicación de Twitch, la cual podemos descargar desde la tienda. Después de iniciar sesión simplemente nos vamos a la pestaña de retransmitir. Aquí tienes tu panel de control, en donde pueden configurar su stream a su gusto. Si quieren poner una cámara simplemente conectenla en uno de los puertos USB del Xbox y después seleccionen donde quieren que la imagen de ustedes se encuentre. Los volúmenes del micrófono y el chat de grupo pueden variar, jueguen con la configuración hasta que encuentren el indicado, pero yo les recomiendo tener el volumen del juego siempre bajo. Para seleccionar la calidad, yo les recomiendo quedarse con la calidad que la aplicación les dé al presionar el botón de automático, así tendrán una calidad de stream mucho más eficiente. Si quieren poner música necesitarán ya sea de conectar un USB con su música al Xbox o bien utilizar la aplicación de Spotify, hay otros métodos pero la verdad no los recomiendo. Desafortunadamente no pueden poner cosas como banners o alertas de Steam desde aquí, para eso necesitarán hacer el directo desde un software en la computadora como OBS. Una vez terminada la configuración, le damos a comenzar a transmitir. Les recomiendo tener el stream abierto desde su celular o desde computadora para leer el chat. Durante la transmisión pueden hacer una pausa y dejar a los espectadores en espera con solo abrir la guía o bien irse a la interfaz. Una vez acabado el directo, si quieres cargar el stream y compartirlo en otro lado, digamos subirlo a Facebook o YouTube, necesitaremos ir a la página de Twitch desde la computadora. Aquí le daremos a nuestro perfil y luego a estudio de video. Elegimos el directo y le damos estos tres puntitos. Podemos descargarlo o bien exportarlo de manera directa a YouTube. Eso sería todo por este tutorial, si te ha servido y te ha gustado, recuerda suscribirte y darle like a este video. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Hasta entonces, nos vemos. Aquí vemos en laítmica. Ojalá estamos aquí a Coco. Ojalá estamos aquí a agreeingarnos.